Muy buenas noches amigos Radio Escucha, muchas gracias por sintonizar una vez más a su programa Energía, Combustibles y Más, un programa orientado al consumidor principalmente para introducirle sobre los temas de energía y de combustibles y asimismo para aportar a todos los entes públicos y privados sobre estos temas. Quien les habla, Luis Ramón, les agradece esta sintonía y asimismo mis compañeros Ignacio Matos. Buenas noches Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña todos los martes para discutir temas de interés, no tan solo para el consumidor sino también para el ciudadano de día a día, el que invierte en estos espacios y para cualquier curioso que se quiera enterar sobre la actualidad en temas relacionados a energía y a combustibles. Agradecido la cortesía de su sintonía, esperando que se mantengan con nosotros hasta el final del programa. Así es, así es. Bueno, mi compañero José Colón Contreras, el ingenierazo. ¿Cómo estás, José? Bueno, bueno, buenas noches Luis, Ignacio. Aquí estamos nuevamente. No pudimos estar la semana pasada porque ya estamos aquí muy entusiasmados de poder seguir participando y aportando a nuestra sociedad con lo que podamos, en lo que hacemos y que nos gusta mucho. Así es. Muchas gracias a todos los redes de escucha. Así es. Bueno, esta noche tenemos como tema a desarrollar el precio de los combustibles, la realidad internacional del mismo y asimismo los planes a futuro que tiene nuestro gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para seguir trabajando para la estabilidad de los precios de los combustibles locales. Y para hablar de este tema, no hay nadie más autorizado que el invitado de honor que nos ha dado el honor, valga la redundancia, de venir esta noche a desarrollarnos este tema, explicarnos, a intercambiar y a orientarnos a todos sobre este tema tan importante en la canasta familiar, en nuestro día a día, en nuestros negocios, en nuestras vidas, los combustibles y lo que está haciendo el gobierno para mantener los precios estables, lo cual tiene una equivalencia, eso pasa a todo, entre todos nosotros los dominicanos. Bueno, muy buenas noches a Ramón Pérez Fermín, quien es el Vice Ministro de Comercio Interno del Ministerio de Comercio y MIPIMES. Señoras y señores, buenas noches, yo encantado de estar con ustedes acá y definitivamente que es un tema que le interesa mucho a todos los ciudadanos, sobre todo por la afección que este bien tiene e impacta en términos llanos sobre los bolsillos de cada uno de nosotros. Definitivamente que sí, que es un tema y es obligación del Estado a hacer los mejores esfuerzos para poder, en la medida de lo posible, ilustrar un poco a los ciudadanos porque al margen de la afección que puede generar, pasa por mucho contenido técnico que no es necesariamente tan comprensible y siempre que uno puede hacer esfuerzo por llevar luz, es una iniciativa loable, además de que lleva también tranquilidad y sosiego al menos a la gente y aproxima a la gestión, a la institucionalidad, también a la empatía, porque al fin y al cabo estamos frente a escenarios que no necesariamente controlamos como país todas las variables y la explicación siempre es válida. Así es, así es. Bueno, Ramón, exactamente en el mercado internacional, los precios de los combustibles siempre se mantienen variando, a veces a la baja y la mayoría de las veces al alza, y en estos momentos seguimos al alza, en un momento en que las vacunas están haciendo efecto y el mundo está volviendo de nuevo a una productividad importante y por varios factores internacionales. Entonces, aquí en República Dominicana aprecie a que los precios internacionales del barril del petróleo han seguido al alza, aquí se mantienen los precios congelados por varios meses. Ustedes han sido, pues, los artífices de esto, son la autoridad encargada, pues, de hacer esos cálculos, de fijar los precios. En ese sentido, ¿cómo lo han logrado? Porque creo que nunca antes habíamos visto tanto tiempo con los precios congelados en la República Dominicana, pese a lo que esté pasando en el mundo. Coméntanos al respecto, por favor, Ramón. Mira, definitivamente la empatía que caracteriza la gestión del presidente Abinader, que caracteriza la administración del ministro Bisono en Industria y Comercio, pasa por descender al plano factual. No solamente es un discurso. Señores, estamos hablando de que el gobierno ha asumido solamente en estos primeros nueve meses del año ocho mil quinientos millones de pesos para no transferirlos a los vaivenes que indica el mercado internacional, para no transferirlos al bolsillo, a la cartera de los dominicanos. Y cuando hablo de que ha asumido, por ahí uno que otro intenta decir que, bueno, pero que el dinero es de los ciudadanos. No, de los dineros que tiene el Estado, cual que fuere la fuente de recaudación, ha destinado ocho mil quinientos millones de pesos para neutralizar parcialmente las alzas de los combustibles. Estamos hablando, señores, de que en las últimas semanas, siete, ocho semanas, cada una de ellas, la media ponderada, ha sido, gira en torno a trescientos treinta, trescientos cuarenta millones de pesos, solamente como consecuencia de la realización de las gasolinas de mayor consumo y del GLP. El GLP para esta semana debió subir más de treinta y cinco pesos. ¡Wow! Uf, ¿y cuánto subió, Ramón? El GLP fue dispuesto que aumentara dos pesos, cuando en verdad debió aumentar treinta y ocho. Estamos hablando de unas cifras muy, pero muy severas. Y definitivamente que, en el marco de la ostensibilidad, de la responsabilidad financiera, nosotros seguiremos como gobierno acompañando, paliando, neutralizando, como les decía, parcialmente, estos dictámenes del mercado internacional. Y es que, si miramos rápidamente los componentes de cualquiera de los productos derivados del petróleo de consumo masivo, el GLP. El GLP se compone esencialmente de dos gases, de butano y propano. El propano, señores, vis-a-vis, septiembre de 2020, 2021, tiene una revalorización de ciento treinta por ciento. ¡Wow! ¡Ciento treinta por ciento! En los mercados internacionales, el índice de referencia Mont Belview, que es el OPIS, el que todos los que hemos trabajado con esta materia prima conocemos, se cotizaba en torno a medio dólar por galón, septiembre del año 2020. Hoy, a uno cuarenta por galón. Evidentemente, eso tiene un efecto que cascadea tanto la cotización internacional como la fórmula del precio de paridad. Definitivamente, cuando tú tienes un componente, el PPI, lo que llaman el PPI, que es más o menos la mitad, y en el caso del gas, un poquito más del costo total de lo que tú publicas para de venta al público, y uno de los componentes ha subido ciento treinta por ciento, ya tú puedes hacer en números groseros las proyecciones de cómo va a comportarse en lo sucesivo. O sea, es decir, que debió haber subido treinta y ocho pesos, pero ha debido venir subiendo más. O sea, estamos hablando solamente de la última semana. Es correcto. O sea, que ha debido subir más. Señores, este esfuerzo que se está haciendo es muy importante, porque el gas licuado de petróleo, es importante en todo, pero el gas licuado de petróleo es altamente sensible para la República Dominicana, ya que es... En más de una dirección. Claro, ya que es un combustible que se utiliza. O sea, primero, doméstico. O sea, lo tenemos nosotros en el día a día. Y segundo, para la movilidad. Como autogás. Que no es menos importante, porque del parque vehicular, el gas licuado de petróleo tiene un muy alto porcentaje. O sea, entonces, que siempre ha sido, siempre lo hemos dicho en este programa, eso ha sido un alivio para el bolsillo de los dominicanos, porque ha sido tradicionalmente el combustible que menos ha variado su precio, históricamente, que bueno, antes tenía un mejor comportamiento en los mercados internacionales, ahora, pese a que está teniendo un comportamiento agresivo al alza, entonces mire cómo las autoridades dominicanas pues están parándolo, están deteniéndolo, aquí localmente con esto. Entonces, ¿cómo se detiene? También lo hemos explicado. Es haciendo pues acuerdos con los importadores y llevando una finanza y un equilibrio, así es, Ramón, coméntanos al respecto, pagando, algo que también... Quiero hacer una pregunta para Radio Escucha. Y perdón que para no salir ya al pago de, a la parte referida a los pagos, a la amortización de las deudas que se colectan como consecuencia de retener el alza de los precios. Miren, y permítanme ser muy claro, la estacionalidad en el caso de los hidrocarburos tiene un... juega un componente importantísimo en el comportamiento, valga la redundancia, estacional de estos productos. Nos abocamos ahora al invierno, al frío. Sí. Históricamente el GLP sube en los meses comprendidos de noviembre a marzo, 15, 20, 25, 30%. Como consecuencia de un aumento en la demanda de este producto. Ahora. Y como consecuencia de otros elementos referidos, que son los denominados RBOs, que son los componentes que tiene la gasolina por los gaseoductos, que se le incorpora gas para que no se congelen. Es otro tema que no necesariamente viene al caso, pero... Incide. Pero sí, pero sí hay una mucho mayor demanda. Solo pongámonos la perspectiva de lo que podría eventualmente ocurrir si como consecuencia de la estacionalidad que tenemos enfrente en seis, siete semanas empieza a revalorizarse más o menos consono con lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20, 25 años. Es una situación bastante delicada, es una situación importante y tengan por seguridad que el Estado Dominicano va... El gobierno del presidente de Minader va a dar la cara sin comprometer las finanzas con la responsabilidad que siempre lo hemos hecho, vertiendo la información que tenemos que vertir, porque al final del camino, señores, aquí no hay nada secreto. De lo que se trata es de que podamos todos juntos como Estado construir soluciones ostensibles en el tiempo. Miren, es una explicación de mercado esa rabiosa apreciación del GLP en los últimos meses y es que la producción de plásticos demanda de gas y lo que está ocurriendo en Asia, la demanda que tiene Asia de plásticos es insospechada para muchos de nosotros. Hace un año, hace dos años, jamás hubiésemos pensado que iba a haber una necesidad de demanda tan fuerte y esto se ha juntado, insisto, la estacionalidad que ya se nos avecina con los recortes de OPEP, con los recortes de producción como consecuencia del paro abrupto del primer trimestre del año pasado que todos conocemos, con la reactivación económica y el desfase que hay entre la intención de las economías de volver a activarse y una producción que todavía no se determina a volver a los niveles adecuados y con una reducción en el stock sobre todo en Norteamérica de esos productos terminados. Pareciera que es una tormenta perfecta, pero yo no quiero llevar un mensaje lamentable. yo sé que esto forma parte de un momento transitorio, yo sé que todo esto empezará a tomar su ritmo habitual y en el interín nosotros haremos en la medida de lo posible como gobierno en todas las finanzas responsables acompañaremos y sortearemos semana tras semana lo que podamos hacer. Precisamente esa es una de las cosas que quisiéramos que nos comente y es sobre los planes que tiene el gobierno a través del Ministerio de Comercio y Pymes para seguir estabilizando los precios. Vámonos a la pausa y cuando regresemos continuamos con este interesante tema y exposición de tu parte. Gracias. Precisamente. Energía